¿Quién tú eres? Dime, sos yo, ¿quién tú eres? Pa' frontearme a mí, ¿quién tú eres? Habla claro, ¿quién tú eres? Dime, sos yo, ¿quién tú eres? Dime, sos yo, ¿quién tú eres? Pa' frontearme a mí, ¿quién tú eres? Habla claro, ¿quién tú eres? Ven acá, cabrón, tú me bajas los viles T' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo para encima de los filets Tú robando a Maisie y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Otro que me tira Cabrones, entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metida en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ay, hasta un bill en la cara le meto Ay, hasta un bill en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ay, la familia en el costal Ustedes son mis hijos Pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo ¿Quién tú eres? Ay, dime socio ¿Quién tú eres? Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ay, habla claro ¿Quién tú eres? Ay, habla claro ¿Quién tú eres? Uno ¿Quién tú eres? ¡No nadie! ¡Mudafucka! ¡Ha! Gracias por ver el video.